Muy buenas, bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos al segundo vídeo de explicación de la historia de Death Strand. En el primer vídeo vimos las explicaciones sobre el mundo del juego y el pasado de la mayor parte de los personajes importantes, y en este vídeo vamos a empezar a ver los sucesos que vive Sam durante el juego y que terminaremos en el tercer y último vídeo. La historia del juego empieza 10 años después de que Sam perdiera a su familia en el vacío que provocó su propia mujer, lleva 10 años como repartidor independiente y con muy poco contacto humano. En la primera cinemática vemos a Sam llevando una entrega en moto, acelera pues una tormenta de declive lo persigue. En un salto con la moto por encima de un precipicio ve a una mujer intentando no atropellarla, cae de la moto, aunque ella desaparece. Es fragile y como sabemos puede teletransportarse. Sam va a refugiarse del declive a una cueva. Esto no tiene mucho sentido después con el juego pues nos pasamos casi todo el juego haciendo entregas bajo el declive, pero bueno, así lo hace. Se le cae una foto y cuando va a cogerla nota que se le pone la piel roja y aparecen huellas en el suelo. Hay un EV y eso le ha provocado la reacción, alergia quiral. Aguanta la respiración y parece que el EV se va. Cuando vuelve a intentar coger la foto, frayé y le agarra y evita que lo haga. Hay otro EV. Los que iban aguantando la respiración, huellas aparecen por todos lados mientras ambos lloran por la alergia quiral. Cuando la situación ha pasado ella se presenta, habla del nivel de dooms de ambos y ofrece trabajo a Sam, pero él lo rechaza. Dice. Muchos traidores. Ya no quedamos muchos salvo alguna gente honrada. Clara referencia a Higgs y sus hombres. Frayé le ha visto que a Sam no le hace mucha gracia que le toquen y le enseña su mano muy envejecida. Confiesa que se mojó casi entera lluvia de declive. También enseña a Sam los criptobíos como unos gusanos voladores que se comen. Sam recoge la foto, ella se teletransporta, la lluvia ha terminado así que Sam continúa su viaje para hacer una entrega en Central Knock City. Nada más realizar la entrega recibe un mensaje. Necesitan sus servicios con urgencia. Llega un camión y le piden que les ayude. Tienen que llevar un cadáver a incinerar y ya muestra signos de necrosis. Fue un suicidio. Descubrieron el cadáver cuando ya llevo unas 40 horas muertos. Así que tienen que llevar el cadáver acortando lo máximo posible por una zona de UVs o no van a llegar a tiempo. Además del conductor que no llegamos a conocer, el que nos acompaña es Victor Frank, un veterano que nos cuenta cómo era la vida antes del Death Stranding. Lleva a un bebé para intuir la presencia de UVs. El motor del camión se para y un arco iris invertido están entrando en zona de UVs y uno de ellos empuja al camión y lo vuelca. Sam va a ver el cadáver. Tiene una especie de máscara de quiralio puesta encima. El conductor está atrapado por el camión y Victor intenta sacarlo. Hay un UV, aguantan la respiración y el bicho pasa. Por efecto de la máscara de la muerte, el cadáver se deshace embrea. No estoy seguro de si es un efecto natural o esa máscara dorada significa que el proceso ha sido acelerado por Higgs, un personaje que Sam todavía no conoce. El UV que ha salido del cadáver atrapa al conductor y convierte embrea el suelo bajo él, de donde salen manos que lo atrapan y lo arrastran para llevarlo con un ser de antimateria. Saben que si eso ocurre habrá un vacío, así que Victor le pega un tiro. Ahora sí aparece Higgs de forma explícita volando y se coloca sobre el camión. Lleva una cápsula bebé, pero roja y con la luz encendida para que veamos que hay un bebé dentro. Aunque como sabemos no lo hay, es una muñeca de Amelie. Y también sabremos después que este ataque viene por celos, celos que tiene Higgs por el aprecio que le tiene Amelie. La madre de todos los entes varados aparece un gigante negro con un cordón umbilical enorme y con sus hilos atrapa a Victor, que trata de suicidarse clavándose un cuchillo, pero no muere a tiempo. Sam recoge el bebé del suelo. La explosión es inminente al mezclarse la materia de Victor y la antimateria del ente varado. Sam protege al bebé con su cuerpo. La explosión hace desaparecer toda Central Knock City. Sam despierta en la playa. Tiene un bebé al lado al que abraza, que no estoy seguro si es el bebé que acaba de recoger o su propia hija fallecida. Esto tendría sentido porque cuando trata de abrazarla, ella desaparece convirtiéndose en EV o al menos dando pasos invisibles. Vemos claramente que tiene una cicatriz en forma de cruz en el ombligo, consecuencia de revivir siendo un bebé. Sobre el cielo están cinco entidades voladoras que yo interpreto como los cinco entes de extinción anteriores, ya que sospecho que la playa es la de Amelie. Y justo es ella quien aparece y se mete en el mar. Cuando Sam la intenta alcanzar, el mar se lo traga y está en la grieta. El alma de Sam se encuentra con su cuerpo en la grieta y al unirse es repatriado, revive. Sam tiene entonces una visión desde el punto de vista de un bebé dentro de la cápsula sobre Cliff. Despierta y está al lado del bebé, pero no lo tiene conectado. Está junto a un cráter con una huella gigante que ha dejado el vacío. Vamos a parar un momento en la historia del juego para comentar varios posibles errores que se han dado hasta ahora y me he saltado. Mi sospecha es que muy al principio de la producción se realizaron muchas de las cinemáticas CGI que se ven en este trozo de juego y después a la hora de realizar el juego el mundo abierto y la parte jugable hubo cambios pero que no han querido rehacer esas cinemáticas. Algunos de estos detalles son la presencia de animales, en la cinemática inicial vemos pájaros huir del declive y caer muertos, en la escena de la cueva y un ciervo y en el resto del juego y en nuestro recorrido por el mundo no volvemos a ver animales. La primera vez que vemos a Sam en la playa lleva el brazalete y el cupido en el cuello a pesar de que todavía no se los han dado. Podría interpretarse como una visión de futuro o algo así pero tampoco tiene mucho sentido. Sam vuelve a despertar esta vez en una habitación y esposado a la cama. No sabemos en qué momento se ha vuelto a quedar inconsciente. Un señor aparece en la habitación, se hace llamar Deathman y tiene una marca por toda la frente como Frankenstein. Le explica que lo que lleva no son esposas sino una pulsera de bridges similar a un móvil. Puedes comunicarte, acceder a mensajes, mapa y recoge tus constantes vitales. Aunque no lo llamen esposas parece que Sam no va a poder quitárselas por voluntad propia. Lleva dos días dormido. Deathman le cuenta que el vacío ha terminado con Central Knock City pero el equipo de gobierno estaba en Capital Knock City por un tratamiento de la presidenta. ¿Te refieres a la alcaldesa de Central Knock? Sam no cree que los Estados Unidos sigan existiendo. Y no lo hacen pero sí Bridges y su proyecto de las Ciudades Unidas de América. Una forma de gobierno del país a través de la red, usando las ciudades como novos. Deathman también le explica que el bebé que rescató durante la explosión está defectuoso y no funciona bien por lo que debe ser eliminado. Y le da una misión, llevar morfina a la presidenta, está en otro edificio cercano. Sam sabe que solo es una excusa, el envío es muy tonto, pero Deathman le cuenta que la última presidenta de los Estados Unidos quiere verle en persona. También le muestra que no está allí físicamente sino a través de un quiragrama. Sam sale del edificio de su habitación y recorre los restos de la ciudad hasta el edificio subterráneo donde tiene que entregar la morfina. Allí le presentan a Day Harman, aunque ya se conocían de Bridges 1. La presidenta, su madre, está muy mal en fase terminal por cáncer. Sam reniega del proyecto, ya no se necesita un país. Su madre se abalanza sobre él cayendo de la camilla. Él se va echando hacia atrás, sigue teniendo un fuerte rechazo al contacto. Ella se arrastra sobre él, hace algo con su brazalete y dice sus últimas palabras. Te quiero Sam, te estaré esperando en la playa. Bridget ha fallecido. Vemos que toda la sala era una proyección. Piden a Sam que lleve el cuerpo a incinerar pues la división de eliminación de cadáveres murió en el último vacío. Sam no quiere aceptar, pero resulta que ya está contratado. Lo que hizo su madre en la pulsera fue contratarlo. Sam tiene que ir a la incineradora a la que no conseguimos llegar en el viaje anterior. Andando y con el cadáver de su madre a la espalda. La carretera fue destruida por el vacío así que tiene que llegar atravesando una zona montañosa, no es mucha distancia. Una vez allí, incinera el cuerpo de su madre. Al quemar el quiralio, un arco iris invertido aparece y va a llegar el declive. Le piden por radio que vuelva deprisa, pero primero le han dejado otro paquete sin que se diera cuenta. Debe incinerarlo también. Es el bebé de la misión que acabó en vacío. Deadman dice que está defectuoso, que Víctor lo dejó documentado y por su culpa sucedió el desastre. Sam dice que sigue vivo, no le parece bien. Deadman le explica que es defectuoso, ya no sirve y fuera de la cápsula moriría. Su eliminación ha sido aprobada por Die Harman. Me resulta curioso que Víctor pudiera documentar nada si murió como un minuto después de que el bebé supuestamente fallara. Entonces unos EVs interrumpen en la escena. La incineradora está llena. Sam puede notarlos, pero no es suficiente y si lo atrapan sucederá otro vacío que destruirá Capital Not City. Decide conectarse al bebé para poder usar el Odra Deck para detectarlos mejor. Así, aguantando la respiración y esquivando a los EVs gracias a las indicaciones del Odra Deck, Sam consigue salir de allí con vida y volver a la ciudad sin que haya otro desastre. Al volver, Deadman dice que es un milagro que haya vuelto con vida. Normalmente cuando alguien con Dooms usa un bebé, la cosa acaba mal. Los sentimientos y recuerdos de ambos se acoplan y la persona puede acabar en un lugar del que no puede volver. El bebé ha superado todos sus límites. Eliminarlo es la única opción. Sam mira al bebé y le devuelve la mirada. No puede compartir esa visión de que es solo una herramienta. Está viendo un ser humano. Decide volver a conectarse y vuelve a tener otro flashback siendo un bebé mientras su padre canta. Deadman le echa la bronca por volverse a conectar y le pide que se dé una ducha para ir a ver a la nueva presidenta. Sam discute que América ha muerto y que no tiene sentido seguir con estos puestos. Pero le explican que Bridges tiene la intención de completar el plan de Bridget y volver a unir todas las ciudades. Sam también discute sobre el bebé. Todos le deben la vida. Sin él, otro vacío hubiera destruido esa ciudad. Sam duerme y tiene un sueño sobre su infancia con Amelie en la playa, cuando ella le dio el atrapasueños. Se despierta y el atrapasueños está ahí. ¿Lo tenía pero no lo habíamos visto hasta ahora? ¿O acaba de aparecer por arte de magia y playa? Dai Harman recibe a Sam y le cuenta que siguen los planes de reconstruccionismo. Sam pasa de todo. Le presenta la esperanza. La nueva presidenta será su hermana, Samantha America Strand. Pero hasta que no la rescaten no se puede hacer pública la muerte de su madre. Se ve que en estos nuevos Estados Unidos que quieren crear se heredan los cargos. Mucha conexión y poca democracia. Amelie, por kiragrama, le intenta convencer. Le explica que está retenida en Snow City por los terroristas pero que está bien y le dejan hacer llamadas, solo que no la dejan salir de la ciudad. También le explica que su pulsera esposa son en realidad de unos grilletes, que ya ven lo van mejorando, y que simbolizan los vínculos. Le cuentan a Sam que su intención es que viaje al oeste para rescatar a Amelie y por el camino vaya conectando todos los nodos de la red que están preparados pero desconectados. Y eso lo hará con el cupido, un colgante con rectángulos colgando. Sam continúa negándose. Ahora soy Sam Porter Bridges, no Mestrand. Y atraviesa el kiragrama de Amelie. Se va sin que le convenzan. Al salir, Deadman le entrega de nuevo al bebé 28. Dice que lo han ajustado y que van a aprovechar que ese bebé se lleva bien con los dooms de Sam. Algo muy raro, deben tener afinidad. Sam vuelve a soñar con la playa pero esta vez no aparece un recuerdo. Amelie le habla en sueños y le pide que vaya a buscarla. Cuando despierta parece convencido de tomar esta misión a la que se había estado negando. Harman, otro de los investigadores de Bridges, llama a Sam y le explica que la ducha de su habitación, que en realidad es una ducha y retate juntos, limpia de contaminación quiral y que utilizan todos los restos de fluidos para investigación, ya que es un caso único al ser un repatriado. Entra Dayharman en la habitación y le pregunta si se lo ha replanteado. Y Sam básicamente dice, bueno, a ver, yo voy tirando pero lo hago por Amelie y luego vuestro me la suda. Le amplían la información sobre la red quiral, ahora mismo solo sirve para transmitir voz y datos a velocidad baja, pero cuando vaya conectándonos podrán hacer cosas como imprimir materiales, tener kiragramas de cualquiera, no solo de personas con datos pre-registrados en la red y sobre todo rescatarán toda la información de la humanidad, millones de años de conocimientos registrados y eso les podría ayudar a entender el stranding. También se une Deadman que le recomienda cambiar las botas y Sam les pide que investiguen qué pasa con su sangre, cree haber notado que los EV huyen de su sangre. Sam se conecta al bebé y vuelve a tener otro flashback. Va por su primer destino, una parada cercana, el primer sitio a conectar. Entre a la carga tiene que llevar un paquete de oxitocina, porque en este mundo hay gente encerrada en subterráneos o se chutan cosas o estarían todo el día deprimidos. De hecho, a los portadores y a nosotros como jugadores no se nos paga en dinero, sino en me gustas, lo que parece interpretarse como pequeños chutes de felicidad. Sam comienza a conectar los primeros nodos y hacer repartos por la zona, se encuentra con mulas que le persiguen pero huyen por el declive. Sam debe atravesar una zona de UVs para llegar al siguiente destino. Nota que algo raro le pasa al bebé. Por radio le dicen que puede ser autotoxemia, que vaya al destino deprisa. La autotoxemia es un desequilibrio en las condiciones del bebé. Por estar mucho rato en una zona de UVs, pierde el equilibrio de la cápsula que imita el útero de su madre. Debe ser llevado a una sala para volver a equilibrar los valores a los de su madre inerte. En este caso, además, ajustan la dosis de oxitocina del bebé para que sea más improbable que la autotoxemia vuelva a pasar. En realidad esto es una mecánica jugable para que te preocupes por el bebé, ya que si no lo tratas bien, le das golpes, no le calmas cuando está llorando, le tienes mucho tiempo en una zona de UVs, entra en autotoxemia y deja de servir como herramienta. Si te metes en una zona de UVs ya no los detecta y es muy fácil que te puedan pillar. A raíz de este problema, Sam y Deathman vuelven a hablar sobre la vida útil de un bebé cuando habrá que retirarlo. Sam no parece muy conforme con la visión de que es una herramienta. Ve un bebé. Amelie se aparece en forma de kiragrama en la habitación. Cuenta a Sam que está bien pero que cuando haya conectado todo y llegue al oeste podrá volver con él a casa. También que la humanidad está desconectada, ya casi no tienen hijos y eso les puede llevar a la extinción. Y fíjate que nos lo dice una entidad de extinción cuyo plan no lleva a la extinción. Sam no parece muy convencido de que conectar la red sirva de mucho. Se pega una ducha y Harman le dice que están investigando con sus fluidos. Lo hacen también con los de Harman y Mama, ya que ambos padecen duns, pero los de Sam son más interesantes al ser un repatriado. Le dan unos viales que tienen restos de la ducha de Sam y le piden que los use como granadas contra los EVs para probar. Que esto al final en la práctica funciona como munición anti-EV del tipo más bajo. Al salir de la habitación tiene otro flashback y pregunta a Deathman sobre estos sucesos. Deathman le explica que podría ser un efecto sangrado, en el que los recuerdos del bebé se entremezclan con los suyos ya que con 28 semanas de gestación ya tiene capacidades sensitivas y puede almacenar recuerdos. La siguiente parada de Sam es la granja eólica. Al conectarla a la red ahora toda la red transmite también energía, por lo que podemos fabricar puntos de recarga en cualquier territorio conectado y es más fácil usar vehículos como motos al poder recargar la batería por el camino. En este mundo parece que no se usan combustibles fósiles para nada, todo es eléctrico. Informan a Sam que tiene que volver a Capital North City para llevar suministros a Pornot, el destino final del mapa este. Y que de paso le van a dar un prototipo de arma anti-EV que funciona con su propia sangre. Sam vuelve a Capital North a recoger la carga para Pornot, entre otras cosas óvulos y esperma, ya que al vivir tan aislado se corre peligro de tener poca diversidad genética y por eso van llevando donaciones entre destinos. Además le entregan granadas hemáticas, hechas con la sangre de Sam. De hecho, cuando duerme en su habitación le extraen sangre para poder usarla en armas y le proporcionan criptobios para regenerarla. Con estas granadas hemáticas se consigue separar para siempre a los EVs de este mundo. Es la primera vez que tiene un arma que funciona para reducir el número de EVs y no sólo para espantarlos un rato. Sam recorre toda la parte este del mapa para llegar a Pornot. Allí le recibe Víctor Frank, que es el hermano de Igor, quien nos dio al bebé y murió en el vacío del principio del juego. La conversación sale porque Víctor reconoce el colgante de astronauta que lleva la cápsula del bebé. También nos cuenta que ya no hay barcos del gobierno de Bridges. Sólo queda un barco de una empresa privada de mensajería, Fragile Express. Nos están esperando para llevar la carga y a nosotros al otro lado del lado. Sam descansa en Pornot y al volver a conectarse al bebé tiene otra visión, esta vez de cómo Cliff regala una figura de astronauta a su bebé. Es curioso el paralelismo en este momento. Recordemos que en los flashbacks el bebé es Sam, así que Cliff le regaló la figura a Sam y ahora este otro bebé, que por ahora llamaremos bebé 28, viene con la misma figura puesta. No se dan más explicaciones sobre por qué los dos llevan el mismo muñeco y creo que simplemente es un engaño para que el jugador piense que el bebé que llevamos y el de los flashbacks es el mismo. A partir de aquí los flashbacks son aleatorios en el juego según salimos de nuestra sala de descanso, por lo que no podré decir exactamente cuándo hay flashback en la narración. Pero van contando la historia de Cliff Oranger y podéis ver esa historia completa en el primer vídeo. Está lloviendo y en esta ciudad no es habitual. Cuando sale al exterior brota a brea y cuerpos emanados de la brea lo arrastran, hasta que lo dejan si previo aviso y allí está Higgs, que se presenta, cuenta su nombre y empieza a leer la mente a Sam, o eso parece. Menciona la muerte de la presidenta y por primera vez menciona que Amelie no es como pensamos sino un ente de extinción. Después de que Higgs atacase Capital Note y descubriera que Sam es un repatriado, fue a hablar con Amelie y ella le contó la verdad, que es un ente de extinción. Así que en este punto Higgs acaba de descubrirlo. También habla de Frayael que está observando desde lejos, invoca un ente varado chungo tipo sepia y Sam debe luchar contra él para evitar un vacío en Pornot. De la brea salen edificios que puede usar para ayudarse y gracias a las granadas hemáticas consigue desintegrar al EUV. Es la primera vez que se vence un bicharraco de este tipo. Sam y Frayael hablan sobre Higgs. Colaboraba con Frayael. Sam la trata un poco de vendida, pero sobre todo flipa con los poderes de Higgs, como el poder de controlar EUVs a su voluntad. Durante el trayecto en barco Sam vuelve a sacar la foto. Frayael intenta hablar con él para pedirle algo respecto a Higgs, pero Sam se queda dormido. Vuelve a soñar con Amelie. Ella le lleva a volver a ver el momento en que le regaló el atrapasueños. Hablan de cómo ella le llevaba a la playa, él no podía ir y volver por voluntad propia, y le vuelve a pedir que la rescate. Hay un pequeño detalle. Ella dice, me hiciste darme cuenta que estaba viva. Puede ser algo metafórico, pero para el jugador en este momento esa afirmación le ayuda a pensar que es una persona de verdad y que no adivine que es el alma de Bridget. Al despertar, Frayael le ofrece un criptobio, pero Sam lo vuelve a rechazar. Llevamos carga del barco a la base, Lake North City. Al llegar nos preguntan como si fuera una aduana, si había algo extraño en la carga y revisan todo. Se nota que en esta parte del continente han tenido problemas con los terroristas y por eso tienen un nivel de seguridad más alto. Una vez conectado el nodo, Amelie Dayharman, por Kinagrama, explican a Sam la situación de la zona con Ciudad y Media destruidas por ataque terroristas hace un año. Para reemplazar esos grandes nodos hay que usar pequeños nodos de preparacionistas, aunque por su estilo de vida puede ser difícil que acepten unirse a la SUCA, las ciudades unidas de América. Sam descansa y vuelve a soñar con Amelie, esta vez con el momento en que Sam le regaló un Kipu, un collar que tiene cuentas y él quiso que usara para contar el número de veces que se veía. Al despertar, Frayael está en la habitación y le da una pulsera hecha con la sangre de Frayael y Kiralio. Esta pulsera la identificará como colaborador de Frayael Express y hará que los preparacionistas se abran al menos a recibir envíos llevados por él. También le explica que salta a través de su playa, que cada uno tiene la suya, pero es un poco como multiverso, y que puede saltar a sitios con buena concentración de Kiralio. El paraguas que lleva es un dispositivo de localización, le ayuda a afinar más sus saltos, ir a sitios más concretos. Se ofrece para teletransportar a Sama cualquier nodo ya conectado de la red Kiral. Yo pensaba que esto de los preparacionistas era un invento de Kojima para el juego, pero un día me pusieron en los comentarios que no, y efectivamente, todo esto de preparacionistas es el nombre que se da, a toda esta gente que está toda la vida preparándose, almacenando latas en un búnker en el patio por si pasa algo, preparándose para el apocalipsis, básicamente. Y en este juego en concreto es gente que vive muy aislada, bien sea porque tienen miedo a ataques terroristas en las grandes ciudades, bien sea porque tienen miedo a los EVs, no quieren mucho contacto con los demás, y esto es lo que le puede dar problemas a Sam porque no quieren formar parte de esa red que va conectando por todo el país. Sam tiene tres objetivos entre los preparacionistas. El primero es un ingeniero que está deseando ser conectado y además nos da documentos para poder fabricar exoesqueletos que hagan más fácil el transporte de carga. También un anciano que necesita medicinas y sin portadores no podría seguir viviendo. Acepta unirse a la red pero de entrada no a la suca, eso necesita mucha más confianza. Como curiosidad, si pasamos mucho tiempo de juego sin llevar encargos a este anciano, morirá por falta de medicinas. Cuando vayamos a su refugio veremos el kiragrama de un EV y nos mandará un mail postumo de despedida. El tercer preparacionista es un llamado artesano, que en realidad es un fabricante de armas no letales o anti-EV. Este es el que más problemas nos pone para unirse e incluso pone a Sam a prueba, pidiendo que rescate algunos objetos de las ruinas de Middle North City. Después de esto llega una misión urgente, hay que conseguir recuperar unos servidores que han robado los mulas. Buen momento para poner a prueba las armas del artesano. El siguiente destino de Sam es un centro de distribución a medio camino de South North City. Aquí podemos probar un nuevo invento. Robots automáticos de reparto, son bipedos. En general funcionan, llevan la carga, pero suelen llegar en malas condiciones. La ventaja es que no les afectan los EV. Fragile habla en este centro con Sam y le cuenta su pasado, el legado de su padre y la traición de Higgs. Dai Hartman corrobora la historia de Fragile. Sam se extraña de que la haya oído y Hartman admite que la pulsera que llevamos graba el audio en todo momento. Se podría decir que nos espían. Vemos nuevas instalaciones, las dos siguientes relacionadas con el declive. Por un lado una estación meteorológica para predecir cuándo y dónde se va a dar esta lluvia mortal y por otro lado una granja que aprovecha las propiedades de envejecimiento del declive para aprender a cultivar comida de forma rápida. Y que nos da cerveza, que eso siempre está bien. Otro de los nodos necesarios para llevar la red a South North City es el del chatarrero. Este chaval está cabreado con el mundo y con Fragile a la que acusa de terrorista. Su novia murió en la explosión de South North. Bueno, la presentación de esta historia es un poco ambigua y muchos entendimos al principio que hablaba de su hija, pero no. Es la novia. Fragile encuentra registros de que la novia está viva y el chatarrero nos pide que se la llevemos y nos da un reloj de arena para que se lo entreguemos. La muchacha vive con su madre, que le ha contado que el chatarrero había muerto. Acepta ir a vivir con él y se casan. Pero no todo es tan bonito. Tienen problemas de convivencia y se acaban separando. Y la chica vuelve a vivir con su madre. Y es cuando la madre cuenta la verdad de su historia. El chatarrero, siendo un adolescente, pertenecía a una banda que fueron los que mataron a los padres de la chica. Ella es su madre adoptiva. Por eso el chaval no le gusta nada a la madre. Pero también fue el chatarrero el que consiguió salvar a la chica de la violenta banda y el que la cuidó y la dio en adopción. Cuando la muchacha descubre la verdad, se reconcilian y esta vez si viven juntos y felices. Todo está listo para ir a South North City. La ciudad necesita mucho material pues está en una situación un poco precaria después de ese atentado del año anterior en el que media ciudad quedó destruida. Encargan a Sam llevar mucho material y un trabajador a última hora le da un paquete para Fragile, que por un problema no quedó registrado en el sistema. Este trabajador es Higgs disfrazado y nos ha entregado una bomba nuclear. Esto se ve venir a la legua, pero Sam tarda en darse cuenta y cuando lo hace Fragile le pide que lleve la bomba a un pozo de brea para evitar una masacre. Una vez nos hemos deshecho de la bomba, Fragile nos cuenta su historia. Después de la conversación ofrece un criptobio a Sam y es la primera vez que lo acepta. Ahora confía en ella. Al llegar a South North City con la carga hay una gran tormenta quiral. Sam sale a investigar y un tornado se lo lleva, como suena. Aparece en un campo de batalla donde parecen estar luchando fantasmas. Por el aspecto es la primera guerra mundial. Esta guerra es algo extraño. Aunque las playas son diferentes para cada persona, como un multiverso, se ve que cuando hay grandes eventos con mucha muerte, como las guerras, el odio y resentimiento de todos esos muertos juntos, hacen que sus playas se unan y queden estos sitios en una especie de guerra infinita. Y Cliff For Anger, aprovechando los poderes del muñeco que le dio a Meli, puede usar estos sitios. Y vemos como normalmente el muñeco parece detectar la presencia de Sam y Cliff se pone en marcha para reunirse con él. Hay una cinemática en la que vemos a unos soldados fantasma tirando de Cliff For Anger con unos cordones. Esos cordones están unidos al ombligo de Cliff For y llegado un momento se desconectan, se hacen fuego. Y vemos que Cliff For tiene una cruz en el ombligo. Y claro, nos podemos preguntar por qué Cliff tiene esa cruz en el ombligo igual que Sam. En algún momento le han hecho también repatriado, se lo ha hecho él. O a lo mejor, teniendo en cuenta que los muñecos que da Meli también tienen una cruz en el ombligo y como grapas, puede que sea consecuencia de que a Meli ceda sus poderes. El encuentro en forma de tiroteo se da en unas trincheras en las que Sam guerrea con Cliff y sus soldados esqueleto. Aunque Cliff For es el padre biológico de Sam, en estos episodios, como siempre habla del bebé, pensamos que lo que busca es a nuestro bebé y no a nosotros directamente. Después de vencer en todos los asaltos, Sam es devuelto a South North City. Para los demás solo han pasado unos segundos y les cuesta creer lo que Sam les cuenta de la guerra. Al lado de South North está el laboratorio de Mama, que va a revisar lo que nos ha pasado con la tormenta. Al entrar el Odradec se vuelve loco. Resulta que Mama está unida a un feto EV, pero no es peligroso, así que Sam desactiva el Odradec para poder hablar tranquilo. Mama le dice que es posible que los limitadores del cupido estén funcionando mal y por eso ha sucedido el tornado, al que empieza a llamar Supercélula. La solución, usar un nuevo cupido, aunque ella solo se encarga del hardware. Para ajustar el software hay que encontraron a tal Locne que vive en Mountain North City. Pero vamos a contar aquí la historia completa de Mama, cuyo verdadero nombre es Malingen. Locne es la hermana gemela siamesa de Mama. Las tuvieron que separar quirúrgicamente, pero seguían tan unidas que la gente decía que era una sola persona en dos cuerpos. Así, Locne y Malingen se convirtieron en física teórica y aplicada respectivamente y construyeron juntas la red quiral y el cupido, hardware y software. Malingen era estéril y Locne tenía un problema en el útero. Locne empezó a salir con un chico de briches y quería ser madre, pero este muchacho murió. Malingen no quería ser madre, pero al sentir el deseo de su hermana, se quedó embarazada in vitro con un óvulo de su hermana y esperma congelado del difunto novio de Locne. Así iba a pasar el embarazo por su hermana. Pero cuando Mama está en el hospital cerca de Daraluz, sucede el ataque terrorista a South North City y ella queda enterrada en escombros y sobrevivió porque podía respirar y bebiendo agua de lluvia. Un disclaimer aquí. El agua de lluvia es declive y envejece solo cuando cae directamente sobre tejido vivo. Una vez que se posa en otra superficie como las rocas de los escombros, ya es agua normal y se puede beber. También podríamos pensar que aquí Mama ya está muerta y da un poco igual el declive, pero eso lo vamos a ver ahora. Sigamos. Al final, con el frío y las malas condiciones, da a luz, pero el bebé, la bebé en este caso, nace muerta y queda unida por el cordón umbilical a Malingen. En realidad, Mama ha muerto, pero su alma queda en el EV de su bebé en lugar de ir a la playa, por lo que aparentemente sigue viva mientras sigue unida a la bebé EV, aunque tiene el cuerpo frío como si ya estuviera muerta. Esto también provoca que su cuerpo no necrose. Gracias a los llantos de la bebé, un equipo de rescate la encuentra, pero ahora está unida a la muerte y al lugar donde sucedió. No puede marcharse de allí. Además, esta conexión con la bebé EV hace que pierda la conexión con Lokne, no me preguntéis por qué, y Lokne, al haber perdido la conexión con su hermana, piensa que ella ha huido con la niña que ha decidido quedársela y cortar el vínculo con ella, así que está un poco enfadada con el mundo. A todo esto, Sam no sabe nada y va a ir a Mountain Knot City a pedir a Lokne que arregle el cupido sin ni siquiera saber que es la hermana de Mama. En el camino a Mountain Knot City entramos en una zona de Demence, el grupo separatista terrorista de seguidores de Higgs, que en la práctica son como mulas, pero comenta en actos terroristas. Y la parada al norte de Mountain Knot City ha sufrido uno, así que tenemos que llevar un envío especial para poder tratar médicamente a los heridos. Por suerte no ha muerto nadie. Sam pasa la noche en esta parada y tiene pesadillas con Higgs diciéndole que Samantha es un ente de extinción y viendo como la apuñala y le roba un colgante, el kipu que le regaló Sam. Y al despertarse, Amelie está en forma de kiragrama, pero no lleva ese colgante, no parece responderle bien a lo que él pregunta, lo que deja muy preocupado a Sam. Mountain Knot City tiene un problema. La brea se va a comer la ciudad y creen que podría frenarlo con una bomba de antimateria. Así que ya que vamos, ¿por qué no ir con una bomba encima atravesando campamentos de Demence y zonas de Uves montaña arriba? Lo hacemos y al llegar allí, en lugar de agradecer este gran esfuerzo, nos rechazan completamente. Logne está muy cabreada y no quiere saber nada de la suca ni de nosotros. A Sam le suena la voz a la de Mama. Pero ya nos explican que es la hermana gemela de Malingen y que la única posibilidad sería que Mama intercediera, así que hay que volver a Soundnot a por ella. Al volver al laboratorio de Mama, ella ya cuenta a Sam toda la historia de las dos hermanas, el bebé que tuvo una de la otra y todo esto. Ha creado un brazalete donde una de las esposas se puede usar para segar cordones umbilicales de Uves, con tecnología basada en la sangre de Sam. Esto nos permite deshacernos de Uves cortando su conexión con este mundo, la forma sigilosa de matar a estos bichos. Y lo tenemos que estrenar cortando el vínculo entre Malingen y su bebé para que nos pueda acompañar a Mountain Not City. Lo hacemos, os podéis imaginar que con cierto drama, y llevamos a Malingen como paquete. Nada más salir del laboratorio, Higgs nos ataca soltando una EV en forma de león. En este momento, Higgs lleva el Kipudi a Meli. Lo que habíamos visto en Pesadillas era en parte real. Higgs ha ido a la playa de Meli y le ha robado el colgante, probablemente intentando que no pueda comunicarse más con Sam, cortar ese enlace por celos. Ahora Sam tiene un EV delante y una muchacha en la espalda, no está para luchar, pero consigue huir del bicho y emprender el camino hacia Locne. Malingen llega justita. Al haber cortado el vínculo con la bebé, mamá se muere y lo hace en brazos de su hermana. Al separarse de la bebé, también ha recuperado el vínculo con Locne. Ambas entienden lo que ha pasado y hacen las paces. Malingen muere, pero al final ambas acaban fusionándose. Malingen y Locne acaban siendo dos almas en un mismo cuerpo y se representa físicamente. Desde ese momento cambia tener un ojo de cada color. Y con este reencuentro lo vamos a dejar por el vídeo de hoy. En el próximo día ya partimos desde aquí, llegamos hasta el final del juego explicando toda la historia de DC Stratven. Espero que os estén gustando estos especiales explicando toda esta historia y nos vemos en Mind the Game. ¡Hasta pronto! No me apetece ver el océano todavía. Si se puede saltar, me he matado. Madre mía, Kojima.